Ya está toda la raza de Sonora con algo que sí, la gente de Sinaloa, ánimo De los grandes éxitos de los nuevos cadenas Con la marca de esa sueta, el pollín era su dueño De Beikefield, California, ese caballo trajeron En el rancho de Santiní, el celular le pusieron Junto con el arabito, lo bajaron de Cabor La misión era bailarlo, seguidos con la tambora En las ferias de San Juan, allá en Cocoril Sonora El pollín montó al caballo y pidió la coyotera Se acercó un desconocido y le dijo a las primeras Y así como baila, corre, yo te cuento unas carreras Desde Chandler, Arizona, el fuereño destapado Un beliz lleno de verdes, disponibles pa' apostar Eran más de treinta mil, y una ram venía estrenando El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas Javier y Neto Castillo, que gritaban a esas suetas Échale leña a la lumbre, quedan crudos o se tuestan ¡Gracias!